Música Yo de esta vida lo que voy a llevarme tan solo son las vivencias No tengo tiempo para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos, también una guitarra para cantar canciones buenas He conocido cosas que ni cualquiera por la mente me pasaban Yo soy el mío, no se me sube nada Porque hay principios sencillos de humildad y lo que es hora es palabra Soy un afortunado por tener mi familia y amigos que me quieren Este corazón es para todos ustedes La vida es una fiesta, hay que saber gozarla y bailarla como viene En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando helado Mañana no sé si amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te arrima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelve ¡Gracias! 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 Y mientras se pueda iré a gozar de los olores de aquel racho Si me da sed, pues unos botes nos tomamos Allá en la calle, lleno de gusto Y con mi gente platicando Y cuando yo me muera La tengo apartado en el panteón Y mi pedacito se va junto a mi mar Que se adelanto tantito para abrazarla Decirle que la amo en lo que la extrañan sus hijos En esta vida tan solo es cuestión de irle agarrando el lado Mañana no se se amanece a mi voy a para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo el mundo se te arrima Pero en las maras todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Música 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 Música